Que se bendiga, soy Daniela Salem, bendiciones a los que se van a conectar, escriban desde donde están mirando este video, gracias por seguir mi página y si todavía no la siguen, síganla porque todos los videos, todas las palabras, todos los mensajes van a ser de bendición para su vida. Y bueno, quería compartir algo con ustedes y es que ayer escribí algo y era que la adoración genuina siempre aniquilará la condenación en nuestra vida. ¿Qué me refiero con esto? Que muchas veces queremos adorar a Dios, pero se levanta la condenación, se levanta la condenación a decirte eres una basura, eres un sucio, no sirves, no sirves para nada, no vales nada, mira eres un pecador, mira lo que hiciste ayer, mira lo que hiciste en el pasado, ¿cómo vas a adorar a Dios? Entonces cuando hay una adoración genuina, como esa adoración que hubo en María de Betania, esa mujer la categorizaban por una pecadora, que podemos decir quizás una prostituta, una sucia, una mujer que no era digna. Pero hubo una adoración genuina en su vida, que aniquiló, que destruyó la condenación que se estaba levantando, aún en la gente alrededor que decía, ¿cómo es posible que esta mujer está derramando un perfume tan costoso cuando se pudo haber dado a los pobres? Pero siempre que hay una adoración genuina, la condenación no va a poder en tu vida. Así que quizás has dicho no, pero he dejado de adorar a Dios porque se ha levantado la condenación fuerte en mi vida. He dejado de adorar a Dios porque cuando quiero levantar mis manos en la iglesia, cuando quiero buscarle en los secretos en mi casa, viene la condenación a decirme que no soy digno, que no soy merecedor. Y yo quiero decirte que su sangre te limpió, su sangre te lavó y que te levantes en el nombre de Jesús y adores a Dios con todo tu corazón. No puede haber una adoración genuina si primero no hay un quebrantamiento de espíritu, un quebrantamiento genuino en tu corazón, que tú digas, wow, yo lo adoro a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Yo lo adoro a Dios porque a pesar de todo lo que he hecho, a pesar de todo lo que he cometido, Él me ama, Él me perdonó, Él me lavó con su sangre. Él dio lo mejor para mi vida. Así que yo dejo esta palabra contigo, que cuando hay una adoración genuina, eso va a aniquilar cualquier condenación que se quiera levantar en tu vida. Deja el pasado atrás y declara que tienes la mente de Cristo. Levántate a adorar a Dios encima de cualquier cosa, encima de cualquier pensamiento, encima de lo que el mundo te pueda decir, encima de lo que los fariseos quieran decir, encima de lo que los religiosos te quieran decir, así como le decían a María. Los mismos fariseos que estaban ahí sentados con Jesús no disfrutaban quién realmente Jesús era, pero esta mujer sí supo disfrutar su presencia, sí supo disfrutar y poder deleitarse con su adoración y derramarlo todo ante Jesús. Que Dios te bendiga, comparte esta palabra y espero haya sido de bendición para tu vida. Y echa afuera toda condenación porque su amor echa afuera todo temor. Su sangre es la que te da el valor, su sangre es la que te purifica, su sangre es la que te lava, la que te santifica. Deliciones.